Después de una salida de compras con un hermano bastante dramático, unos lindos regalos, un jefe de cafetería más chismoso e intenso que la vieja chismosa de tu barrio, un jefe pervertido e infumable y un misterioso accidente, continuamos con esta historia. Oh, y antes que se me olvide, halo, halo, esto es Shadow VL, yo soy Shadow. Y yo soy Ale, somos madre e hija. Y hoy venimos a resumirte la quinta parte de esta historia. Y no está de más recordar que al final de este video vamos a dejar un saludo a la Sara, dos personas, las cuales han comentado en nuestros videos anteriores. Así que si quieres saber a quienes vamos a saludar, te recomiendo que te quedes hasta el final de este video. Y ahora, así que sí, comenzamos con la quinta parte de este resumen. En este momento nuestro mega está en el carro y como no sabe bien lo que ha pasado y no puede evitar estar preocupado por el bastardo de su jefe, sigue empeñado en llamar a su casa porque quiere saber que fue realmente lo que pasó. En este momento alguien lo atiende y él pregunta y le dice, estoy llamando por el gerente Khan, por favor, que tuvo un accidente. La persona al otro lado le grita, ni siquiera me hables de ese bastardo, voy a divorciarme de ese idiota. Y él como, ¿qué? Y ella le dice, ¿cuál accidente? Él salió huyendo porque le descubrí un amante, es una basura. Es coria de la vida. De todos modos, a mí de ese idiota ni me preguntes nada, lo entiendes y le tranca el teléfono. Y él solo piensa, definitivamente no me debí gastar mis momentos preocupándome por este bastardo. Así que se pone muy enojado y el alfa a su lado lo mira y le dice, ¿por qué tienes esa expresión? ¿Fue acaso algo muy grave? Y él le dice, no, es un alivio, realmente no fue ningún accidente. Así que tratando de cambiar el tema, llega y le pregunta al alfa y le dice, dime, ¿qué tipo de mascota es la que tiene? ¿Acaso tienes un gato? Y el alfa le dice, no, tengo un zorro, un zorro muy adorable. Y yo creo que ya todos aquí sabemos de quién está hablando el alfa, el único que no lo ha entendido es el Omega. Después de esto, vemos que el Omega está con sus compañeros de trabajo celebrando un ascenso que le acaban de dar. Y está muy sorprendido por ese ascenso y están todos tomando cerveza y pasando un muy buen rato ahí. O sea, no solo se fue quien lo estaba molestando, sino que también lo han ascendido. O sea, algo está pasando debajo de toda la superficie que creo que no hemos visto realmente. Después de esto, él está bastante tomado, su alfa lo llama y le dice que lo va a buscar. Y el Omega le dice, pero está empezando a nevar, así que ven con calma a buscarme. No vayas a tener algún accidente, la nieve está cayendo, qué linda se ve. En medio de esto, que él está hablando con él y que queda que como en unos 20 minutos llega por él. Él de pronto ve desde el vidrio al chico que está en la panadería, quien lo saluda. Así que él ve donde están vendiendo unos pescados que son muy famosos en Corea. Que se hacen de una especie de masa con formita de pescado. Pero dentro están rellenos de frijoles rojos, de crema, básicamente de dulce. Él le compra una bolsita y se los lleva. Y este le dice que está muy contento que hace cuatro años, en ese entonces, cuando hacía mucho frío. Que es cuando los venden, él también le había ido a regalar una bolsita de ese pan de pescado. Entonces le cuenta que hace cuatro años él había llegado muy tomado a su tienda. Y él no estaba seguro si lo atendía. Así que el Omega solo salió, fue y le compró el postre y regresó con él. Y se lo dio. Y entonces él le dice algo así como muy contento que desde ese día... Yo creo que ya todos saben por dónde van los tiros aquí. Eso explica muchas cosas. Entonces en este momento, él le dice que qué vergüenza, que no se acordaba. Y el jefe de la tienda le dice que fue muy tierno en ese momento. Y que él nunca olvidó ese detalle que él tuvo con él. Después de eso también le he preguntado, ¿y también vas a encontrarte con ese alfa? Y el bueno acaba de llegar porque justo acaba de llegar. Y el otro le dice pasarás el día de mañana con él también, ¿verdad? Y él sí, quizá. Así que solo se despide y se va. Se abrazan allí y se van directo hacia su casa. Días después vemos que el alfa se fue de viaje y el Omega va pensando que prometió que cuando regresara lo iba a acompañar a una exhibición que había de pinturas de Picasso. Y él está muy emocionado porque quiere ir porque lo está esperando para que lo lleve a la exposición porque adoraría verla. De pronto cuando va llegando se consigue un tipo fuera de su casa. Y este le dice, ¿hasta estas horas vas llegando? Y el Omega le contesta, Par, ¿qué haces aquí frente a mi casa? Y este hombre le contesta, no he podido contactarme contigo así que vine con muy mala actitud. El Omega le dice, no tienes por qué llegar a contactarme, o sea, no tienes nada que hacer aquí. Y el otro le dice, me usaste como un idiota para estar contigo, eres un arrogante. También lo haces ahora presumiéndome esas flores. Y el Omega piensa, ¿y este qué hace revisando mi red social? Y el Lex le dice, este idiota sabe que cada vez que un alfa se ve, te emociona. En este momento vemos que como el Omega no está cayendo en su juego, este hombre de muy mala galaña empieza a amenazarlo con una vez que estuvieron juntos y le está diciendo que tiene un video de él. Eres un enfermo, amigo. El Omega solo piensa, este cree que me va a chantajear con un video, realmente no me interesa. Y empieza a meterse con él y a decirle que a él no le importa, que además que él no se crea la gran cosa, porque en aquello no duró nada, ni sirvió para nada. Que es más, que lo dejó como con todas las ganas y con el insulto que le acaba de dar, se va enfurecido encima de él y él dice, ¿qué quieres? ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a pegar? Y el otro hombre simplemente lo golpea. Agárreme, agárreme que yo se lo mato. Y le dice que él no vale nada, básicamente. Y el Omega le dice que deje de culparlo, que si ellos terminaron fue por su culpa, porque él era un muy mala... Ustedes me están entendiendo lo que yo quiero decir. Y que por eso fue que lo dejó, o sea, diminuto su orgullo, diminuto todas sus cosas en su vida. Qué triste historia. Vemos que el Omega no se va a quedar con esa tan fácilmente y le da una patada en la espinilla y le dice, ¿qué acaso tú has venido acá a mi casa para golpear un Omega o qué es lo que te pasa? Y el otro es como tú, pequeña basura, vas a ver lo que te voy a hacer. Y el otro, sí, hazlo. Esto fue legítima defensa porque tú me golpeaste primero. Entonces vemos que esta persona le dice, nos vamos a ver en el trabajo. Y el otro, no te preocupes que yo haré como que ni te conozco. Y el otro dice, ¿y el video? Y el Omega dice, si tú no lo difundes, yo no lo difundo. Y se termina yendo como si nada ha pasado, pero ahora tiene la mejilla sumamente hinchada por el golpe que le dio el otro pendejo. Vemos que cuando va al día siguiente al trabajo y le vieron la cara hinchada como la tenía, lo que hizo el jefe fue mandarlo al hospital. Y entonces este se pone a pensar, a mis 28 años, mi último exnovio me mandó al hospital de un golpe. ¿Acaso merezco ese mañana que mi hermano tanto quería para mí? Y mientras este está en sus pensamientos deprimentes, le llega una llamada del alfa que le pregunta dónde está, que no está en el trabajo. Y el otro es, ¿cómo sabés de que yo no estoy en el trabajo? Entonces el alfa comienza a decir que quería escucharlo mucho, que lo extrañe. Y bueno, se extrañan para acá, se extrañan para allá, se viven extrañando. Ya saben cómo funciona esto. ¡Ay, el amor! Y el alfa le pregunta, como, ¿qué te pasa? Parece como que estás comiendo algo de tan hinchada que tiene la mejilla. Y este le dice, no, 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 estoy comiendo un caramelo, no hay problema. Y bueno, estos terminan de hablar y resulta que alguien lo ha ido a buscar. Y, ¿se acuerdan de aquel guardaespaldas que es odioso con él? Bueno, él mismo lo fue a buscar y lo mira y le dice, ¿qué carajo te pasó en la cara? ¿El jefe te hizo eso? Y él dice, no, 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 su jefe es incapaz de ponerme un dedo encima de maneras violentas. De otras maneras sí, pero violentas no. Entonces el guardaespaldas se preocupa y le comienza a tomar fotos. Y él como, no, se la mandes a tu jefe. Y el otro, tarde, ya te tomé la foto. Y bueno, comienzan a hablar y se están espuro peleando. Y este, no puedo creer cómo mi jefe pueda salir con una cosa como tú. Y el otro es como, si tanto me disgusto, dile a tu jefe que no me quieres ver porque yo tampoco quiero ver tu cara. Y el otro es como, ah, estás muy alzado porque ahora el jefe ha avanzado contigo. Ni siquiera puedo creer que le gustes tú. Y el otro es como, si no me quieres ver, dile, yo tampoco te quiero ver. Y el otro le dice, tú, pequeño pedazo de basura, ¿por qué eres así tan, ah? Y lo empieza como a atacar. Y el otro es como, ¿en serio tú crees que yo soy tan guapo como para que tu jefe haya caído en mi seducción? Y el otro lo empieza a mirar y se ve como tan lindo. Y le dice, bueno, tu cara parece un pollo de arroz perfilado. Y es como que al otro también le parece que lo megue es adorable. Solamente que él se hace el perro rabioso. Y le dice como, bueno, vamos a seguir el camino. Además, esta es la última vez que yo voy a ver tu cara de cachorro. Pasa un rato y el otro lo que piensa es, hoy he pasado el almuerzo más incómodo de mi vida porque tuvo que comer con aquella persona que le cae de puta madre. Entonces, cuando van llegando a su casa, ¿quién está esperándolo ahí con una gorra que parece que lo va a robar? Sí, su exnovio ha vuelto. Por un demonio, lo que faltaba. Entonces, el guardaespaldas lo mira y le dice, ¿quién es ese? ¿lo conoces? Y el otro no, debe ser algún vecino. El guardaespaldas, que fue primero a revisar la situación, le dice, vete y sube. El otro le hace caso y se va. Entonces, revisa por la ventana, ve que como estos dos están peleando, cuando se dispone a volver a bajar, resulta que lo llama el alfa. Y le dice que tiene un viaje muy largo, que lo extraña. Y le manda a hacer unas cosas. Le dice que como él tiene mucha hambre, no ha comido, quiere que él fría dos huevos y que le mande fotos de todo el proceso. Después le dice que se los coma porque si él come, el otro se va a sentir saciado. Chalala, chalala. Entonces, éste diligentemente hace todo lo que éste le pide. Y de repente, cuando vuelve a la ventana, porque le parece muy rara la situación, resulta que ahí no hay ni un espíritu. Tan lindo cuidándolo, me encanta este alfa, en serio. Después de eso, vemos que han pasado unos días y el Omega está saliendo súper feliz porque su alfa ya llegó y por fin lo va a ver. Así que de pronto, lo primero que hace cuando éste lo saluda es irse a él y agarrarle la cara y empezar a mirarlo. Y le dice el pómulo derecho y la mejilla todavía están lastimados. Las venas de tus ojos debieron haberse roto por el incidente. Debe haberte dolido mucho. Debe dolerte todavía. El Omega le dice mientras su corazón le palpita como burro sin mecate. Está bien, no es tan grave como parece. Así que toma de la mano al alfa tratando de disimular. Y el alfa le dice, lo siento por no estar a tu lado en ese momento. Y nuestro Omega le dice, pero si sucede que te hubieras involucrado en todo, mejor no hablemos del tema y vámonos rápido a ver a Picasso que estoy loco por ver la exhibición. En este momento, el alfa le dice, no, nos vamos al hospital. Y el Omega, pero qué, ¿dónde te duele? ¿Por qué vamos a ir al hospital? Y el alfa le dice, en la foto no sabía lo grave que esto podía ser. No hagas nada hasta que tu cara mejore. Y él dice, pero Picasso no va a estar sino solo esta semana. Y él dice, no, claro que lo vamos a ver. Pero por eso yo tampoco iré esta semana. El Omega se pone muy triste y piensa, era mi primera exposición de arte. Sin embargo, con esta cara te da vergüenza de ir conmigo y va ahí hundiéndose en sus pensamientos. Pobre cosita fea. Y el alfa solo le dice, sé que te dan escalofrío si no estás haciendo nada. Tiene fiebre, tu boca aún está hinchada, por lo que será difícil comer. Así que esta semana te la vas a tomar con calma. Y vamos al hospital porque me tienen que decir que estás bien. Además, dime, ¿querías tanto ir a esa exposición? Y el Omega todo triste, sí, yo quería ir, yo quería ir y estarán solo esta semana. Y vemos que el alfa le dice, la próxima semana podemos ir. Y él no, en las noticias decía, en el artículo que iban a estar solos esta semana. El alfa voltea un poco mirando hacia un lado y le dice, se extendió una semana más. Hoy se decidió, por eso el artículo todavía no sabía y no lo dijo. Y el Omega súper feliz lo abraza y empieza a darle un beso y le dice que de verdad que alivio. Y vemos que los tentáculos de nuestro alfa son más largos de lo que nosotros creemos. Luego, estando allí en la empresa, él se entera que de pronto aquel hombre que lo golpeó, que también trabajaba allí, pues mágicamente desapareció. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! ¿Qué dicen los chismes? Dicen que se ganó la lotería. Nuestro Omega está furioso, lotería, ese bastardo no se debe haber ganado nada. No puedo ni comer bien porque mi boca todavía está hinchada y me duele. Ese desgraciado se está ganando la lotería y yo con mi boca bien hinchada. Y entonces no deja de protestar, se monta con el alfa en el carro y sigue protestando. No pensé que le interesaba jugar a la lotería. ¿Cómo es que se lo ha pasado hablando de entrar a la empresa y después que tiene apenas dos meses dentro de la empresa renuncia? El alfa lo está mirando mientras este habla, habla y habla. Y de repente el alfa le dice ¿Quién te dijo que se ganó la lotería? Y él dice los rumores dicen. A todas estas nuestro director alfa voltea, lo agarra de la cara y le dice No debes creer en rumores, puede haber sido que haya sido cambiado de empresa. Y aquí yo también creo que los tentáculos de alguien tienen mucho que ver. Así que le da un beso al omega y el omega solo piensa Ay, es verdad, ¿por qué yo me tengo que estar interesando en ese bastardo teniendo a este hombre al frente de mí? Me pregunto lo mismo, cariño. Llega el día de la exposición, nuestro chico está que no cabe de la emoción. Empieza a hablar con el hermano del alfa que saben que siempre está hablando con él por teléfono. Le cuenta que va a la exposición y este lo deja porque su hermano ya va a ir a buscar a quien es. Ya por supuesto su cuñadito. Y llega el alfa espléndidamente como siempre con un precioso ramo de flores y se lo entrega al omega. Y este empieza a tomarle fotos emocionadas a aquel precioso ramo de flores. Y el alfa le dice, bueno, vamos a ver la exposición. Y nuestro chico le dice, sí, me gustaría. Después de la exposición se van a casa, pero a casa del alfa, a casa del director. Cuando él llega, él se queda como, wow, ¿vives aquí? Y este le dice, sí, se están llevando los muebles, por eso se ve un poco vacío. Este, por eso es que no ves casi aquí. Y el omega como, te vas a mudar. Y él, sí, me voy a mudar a una casa más amplia. Y este le dice, te vas a mudar con tu mascota. Y él, sí, me lo llevaré. Y él empieza, bueno, criar un zorro. Estuve investigando y recibí los permisos de algo difícil. ¿Qué especie es? ¿Es un zorro del desierto? Y el alfa le dice, todavía no lo sé. Se necesitan muchos estudios para saberlo. Y le toma la mano mientras se sientan en el sofá. Y le dice, este año nuevo quería ir a casa de mis padres. ¿Qué opinas? A toda gente de los megas se queda pensando, como hablábamos de un zorro y ahora está hablando de su padre. Él se va a casa, ¿por qué me preguntan lo que pienso? Y de repente el alfa le dice, mis padres quieren conocerte. Seoyuk, ¿también quieres presentarte? Y él, yo, ¿en serio? ¿Pero yo, por qué? Y entonces el alfa le continúa diciendo, Se escucharon que el inmaduro de mi hermano, alguna persona, sí que sienten curiosidad. Dijeron que querían conocerte porque es una forma rara de conocer a alguien. Ah, entonces quiere ver a la persona que salvó a su hijo. Y de pronto él se nos achicopala como siempre y piensa, Lo entendí mal por un momento, soy su pareja sexual, no hay razón para presentarme a su padre. Así que el alfa le dice, si te sientes incómodo puedes negarte si todavía es muy pronto. Pero nuestro niño le dice, está bien, incluso que yo vaya al lugar donde se reúne tu familia, está bien, no te preocupes. Y él dice, está bien que vaya. Y él te está pensando que será un poco incómodo, pero que igual pues se presentará. Igual la idea de conocer a la familia de su alfa es muy tentadora. Así que le dice, no tengo un plan para año nuevo, así que sí me gustaría ir a conocerlo si es lo que tú quieres. Entonces te lo abraza y claro que sí, se van a poner muy románticos esa noche. Así que suben las escaleras, se ponen súper creativos en la bañera. Ustedes saben de qué tipo de creatividad estoy hablando yo. Así que después de unas arrevolcadas aquí, arrevolcadas allá, pasan una noche muy interesante. Después de que ha pasado todo eso, vemos que los dos están abrazados. Están mirando hacia una ventana, viendo el río Han de noche. Y toda la vista alrededor de la iluminación nocturna. Vemos que el alfa le comienza a comentar que la casa va a estar lista para otoño. Pero que mientras tanto, él va a tener que ver esa vista él solo. Y bueno, que es muy deprimente. Y le comienza a decir, bueno, si tú vivieras acá, podrías ver el hermoso río todo el tiempo. Entonces vemos como el Omega se incomoda un poco. Y digamos que para él no hay cosa como un río bonito. Pues sabemos lo que a este le pasó y lo que le pasó a su familia. Entonces digamos que para él la vista de un río no es la más placentera necesariamente de todo el mundo. Vemos como el alfa se percata de todo eso. Solo le comienza a pedir disculpas y el otro es como lo siento, no quería hacerte sentir mal. Entonces empieza como a acercar a él. Pone su cabeza en el pecho del alfa. Y le dice que lo que sí es hermoso es su existencia. Y que estamos felices de que él esté ahí. Vemos mucho más tarde que ambos están en un auto y comienzan a hablar. Y el alfa le dice que él va a tener que irse a un viaje de negocios. Porque tiene una deuda que pagarle a alguien. Entonces el omega comienza a pensar hasta las personas ricas como él tienen deuda. El omega le dice bueno entonces trabaja y apresúrate a salir rápido de esa cuenta. Y él le dice sí y me compré esta casa tan hermosa. Y creo que nos damos cuenta de las segundas intenciones que el alfa ha tenido con esa casa. Pero en ese momento al ver que a su omega no necesariamente quiere una vista en el río. Pues las cosas se le complicaron un poquito. Así el que dice qué pena si viviéramos juntos podríamos pasar mucho más tiempo tú y yo juntos. Y él le dice que por qué no piensa mudarse un poquito más a la ciudad. Y también le dice que bueno que teniendo su mascota tiene que pensar si a su mascota le gusta. Y entonces le dice y a tu mascota no le gustó. Así que el alfa le dice bueno realmente estuvo en la casa un par de horas pero no le gustó. Entonces en este momento el omega dice ah sí es que el ambiente de las montañas hace que el aire corra. Yo igual prefiero estar en las montañas que en los ríos por supuesto. Mientras está muy contento. El alfa lo mira y sonríe y piensa como que debí haberle dicho antes lo cagué con la casa. Creo que quiere darle una sorpresa al omega pero el omega no tiene ni bendita idea de lo que el alfa está planeando. Entonces en este momento el omega le dice que no se preocupe que igual el lugar que le escoja para vivir pues estará bien para él y para su mascota. Y ya que te gustan las vistas nocturnas el alfa le dice un río en una montaña cualquier cosa no importa. Dice hasta ahora no puedo decir que no he sido exigente con respecto a mi vivienda. Pero en este momento estará bien donde sea aunque definitivamente quiero estar donde le guste más a mi zorro. Y de este momento le doy un beso a su omega mientras el omega está pensando. Realmente él debe amar mucho a su zorro al punto que hasta cambiara de casa. Después de reencontrarse con un ex bastante desafortunado y violento. Dos desapariciones sospechosas. Y alguien buscando la casa ideal para un pequeño zorrito bastante travieso. Terminamos la quinta parte de este resumen y como lo prometí desde deuda ahora vamos con los saludos. Así que hoy saludamos a Anair Daoyed y a Alexi Stronghair. Yo como siempre encantada de habernos acompañado en esta parte de la historia. Me despido soy Alex y la orgullosa mamá de Chado. Hasta un próximo resumen. Chaito. Y bueno si quieren saber cómo va a continuar esta historia o quieren ver los otros resúmenes que tenemos en el canal. Les recomiendo que se suscriban, den like y comenten. Y como ya no tengo más nada que decir. Ciao.